La seccional Tucumán de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación ha pedido que se revise la decisión de suspender la Feria Judicial. El pedido se basa en que venimos desde el 6 de junio, venimos haciendo presentaciones con respecto al tema de la Feria Judicial. Nosotros el 6 de junio planteamos, porque salió una acordada, diciendo que se suspendía la Feria Judicial en el mes de julio. Entonces, ese fue el primer planteamiento que hicimos el 6. No tuvimos respuestas, hicimos otro el 16. Y bueno, seguíamos sin respuesta, entonces ayer presentamos un pronto despacho. ¿Qué es lo que están solicitando? Que se nos diga la fecha de la Feria Judicial, se nos otorgue la Feria Judicial y se nos ponga en fecha, por ya que el Ministerio de Educación ya dio la fecha de las vacaciones invernales, entonces como todos los años se venía haciendo, que teníamos la misma fecha, entonces pedimos que se dé esa fecha del 13 al 24. O bien que nos diga qué fecha, porque han suspendido la feria, pero no nos dicen hasta cuándo, para cuándo. La idea es la suspensión con postergación para el otorgamiento de la feria. Así es, eso es lo que dice la acordada, postergar la feria, pero tenemos la ley orgánica de tribunales que te dice que la feria tiene que ser entre julio o agosto. y te da la opción que puede ser que concuerde con la feria invernal de los chicos de la escuela. La lógica es que justamente sucede eso, que haya una concordancia. Sí, la verdad, siempre ha habido una concordancia con las vacaciones de invierno de los niños, así que eso pedimos nosotros como gremio. ¡Gracias!